El 22 de julio de 2009 nevó en general la Madrid de una manera inusual para esta zona. El sábado próximo pasado se cumplieron 14 años de esta nevada en nuestra ciudad. Nosotros buscamos en el archivo, por ahí lo encontramos, lo que habíamos emitido ese día en hoy en la noticia y vamos a compartir ahora aquel momento cuando era Madrid, se vistió de blanco. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir. Siembra en tu camino un nuevo destino. Donde las almas se unan en luz. Y el día que encontremos ese sueño cambiarás. Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. No me sueña, sueña, sueña. No me sueña, sueña. Que no existe sin barreras. No me mires atrás. 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 Es muy posible si tú estás decidido. Sueñar con un mundo distinto Como un mundo de todos los días Donde las almas se unen en luz La bondad y el amor renacerán Sueñar, sueñar Tú Sueñar Sueñar con un mañana Un mundo nuevo Debe llegar Ten fe Sueñar Vení, ¿cómo te llamas? ¿Había visto nieve? ¿Te gusta? Sí, sí ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¡Ahí va y no me llamo! 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 ¿Había visto nieve antes? ¡No! ¡Nunca! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Está re bonito! ¡Ah, te río! ¡Sí! ¡Está re bonito! ¿Vos? ¿Cómo te llamas? ¿Te gustó? ¿Nunca habías visto? ¡No! Y hay muchas, ¿no? ¡Sí! ¡Está para jugar todos los días! ¿Qué vas a hacer con eso? ¡A ver, dale, a ver! ¡Esta es nieve en las madres! ¡Suscríbete al canal!